Había Saúl, rey de Israel, desobedeció y el espíritu que estaba sobre él cuando fue ungido como rey fue quitado. En primera de Samuel capítulo 16, verso 23, un poco aclara cómo es para que me entiendan los que no han escuchado esto. Había un espíritu malo que venía sobre Saúl y él estaba en problemas, pero cuando David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor. Él ya había sido quitado el espíritu de él y había, Dios permitía, un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y esto es súper importante que entiendan, algo había que tenía problemas Saúl, porque Saúl fue a Dios a hablar y no le contestó ni en visiones, ni en sueños, ni con profetas, ni a través de un traje que tenían los sacerdotes, el sumo sacerdote, que era para comunicarse a Dios. No era que tenía un radiotransmisor especial ese traje, sino que era un símbolo de que él podía hablar con Dios. Entonces Saúl fue desechado por Dios, ya no tenía nada que ver. Y ahí estaba, va a Andor, pregunta a sus siervos si conocían una persona que tenga un espíritu de adivinación. Él sabía a lo que se metía. Así que hay consecuencias. Entonces la primera prueba es que Dios no puede contradecirse a sí mismo haciendo que alguien que murió salga de donde está para complacer a alguien que Dios desechó. Encima, ahora, aunque Dios te ame, si haces eso, no funciona. Quiero ir a la prueba número dos. La prueba dos de que esto que acabamos de leer no era que Samuel subió de los muertos del Seol o del Seno de Abraham donde estaba para complacerle a Saúl. Aquí dice primero que Saúl buscó claramente información de demonios, ¿verdad? Fue a buscar una divina que tenía el espíritu de adivinación para traer información a su vida. Entonces fue a consultar demonios. Y si tú llamas a demonios, ¿quiénes te van a responder? ¿Dios? No, te van a responder, te van a responder demonios. Así que Dios se negó a responderle. Él sabía y se fue. Específicamente quiso que una bruja que tenía el espíritu de adivinación le responda como hemos leído en 1 Samuel 28.7. Eso quería y eso encontró. ¿Qué más? Quiero leerte esto. Su petición era que por el espíritu de adivinación, ahí está, pones ese verso, por el espíritu de adivinación, le adivinen. Entonces yo voy a buscar un demonio, me meto con demonios, hago chistes de demonios y hago de que tengo un poder para escuchar, tengo sueños, veo visiones, algo de demonios. Quiere decir, obviamente que te estás metiendo con demonios. Entonces, la segunda prueba de que no era Samuel es que es imposible que si él fue a buscar demonios, aparezca el profeta con espíritu y alma a hablarle. Obvio. Tercera prueba. La Biblia enseña claramente que la comunicación con los muertos puede ser algo claramente establecido de que hablas con demonios y no con los muertos, porque ellos imitan a tus queridos difuntos. Entonces, te explico, si tú no has tenido una caminata con Dios, no has sido liberado de la cantidad de contaminación demoníaca que tenemos y que hemos tenido, y no han sido quitados y echados fuera de ti, como enseña la palabra, que en el nombre de Jesús se eche y que tu espíritu, tu alma no quede vacía para que otros siete peores no entren en ti, entonces, es muy posible que puedas ser engañado, porque tú tienes que tener la convicción de que los muertos no regresan, ni para tomar el tecito, ni para nada, ni están viéndote, mamita que has muerto, aquí estoy, tú me estás ayudando del cielo, ni te ve, nadie desde el cielo puede hacer nada, solo Dios puede hacer, muchos con muy buen corazón, mamita linda, tú que has muerto, que eras tan buenita, etcétera, o papito, o lo que fuese, pero más o más mamitas que los papitos, generalmente que piden, no puede hacer nada, eso es contra la palabra de Dios, no hay un momento que dice, bueno, entonces el día sábado va a tener permiso para visitar, ah no, en todos santos va a poder ir para visitar, no, no pueden moverse los muertos, no hay, tienen que acudir a lo que Dios dejó, gente como tú que predica, que ora por los familiares, que invoca una salida, esa es una de las pruebas claves del Evangelio, de cómo imposible, imposible que Dios permita que una bruja, hable por un profeta, el profeta salga del lugar donde estaba, para hablar con Saúl, esto lo dejamos de lado y preferimos escuchar las tradiciones, los cuentos y las leyendas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y hoy día, si me aceptan, oraré unos minutos con ustedes, para que salga toda contaminación y todo espíritu inmundo, que alguna vez sus padres hicieron con ustedes, o ustedes de propia voluntad, hay padres que entregaron a sus hijos a ceremonias, quizás tú nunca lo has sabido, y tienen un impedimento increíble de comunicarse con Dios, pero en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, esta hora, si tú estás listo, puedes ser libre de ese tormento, de esa atadura de tu vida, y puedes entrar a otro tiempo para tu caminar, este es muy serio, primero tenemos que orar para perdón de los pecados, porque si tú estás con tus puertas abiertas, los espíritus inmundos que salen de uno, se entran a ti, porque en este momento van a salir en el nombre de Jesús, ¿ok? por la autoridad de Dios, y si tú has practicado adivinación, has creído que tenías poderes especiales, has asistido a ceremonias de espiritismo, has invocado muertos, has hablado con muertos según tú, has dicho que tienen la misma voz, etcétera, 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 yo quiero decirte que no es verdad, has hablado con demonios, Padre del Cielo, este momento hemos predicado tu palabra, y creemos que hay muchos de mis hermanos y mis hermanas que están en este lugar, y los que nos ven por televisión, que han practicado, han asistido, quizás de curiosos o algo, a este tipo de ceremonias, y piensan que no les ha pasado nada, y piensan que han salido indemnes, no es así Señor, te digo este momento, un manto de protección tuyo, que siempre das a los niños que están aquí, que sean protegidos, que sean guardados, ninguno de ellos será afectado Señor, porque están guardados en el nombre de Jesús, pero también por sus padres, que este momento los cuidan, los ponen sus manos, y los abrazan, para que sean guardados, y el enemigo no tiene autoridad, para tocarlos de ninguna manera.